Frankenstein o el moderno Prometeo por Mary Shelley parte 1 Volumen 1 Carta 1 A la señora Savile, Inglaterra, San Petersburgo, 11 de diciembre de 1700 y algo Te alegrará saber que no ha ocurrido ningún percance al principio de una aventura que siempre consideraste cargada de malos presagios Llegué aquí ayer y mi primera tarea es asegurarle a mi querida hermana que me hallo perfectamente y que tengo una gran confianza en el éxito de mi empresa Me encuentro ya muy al norte de Londres y, mientras camino por las calles de Petersburgo, siento la brisa helada norteña que fortalece mi espíritu y me llena de gozo ¿Comprendes este sentimiento? Esta brisa, que llega desde las regiones hacia las que me dirijo, me trae un presagio de aquellos territorios helados Animadas por ese viento cargado de promesas, mis ensoñaciones se tornan más apasionadas y vívidas En vano intento convencerme de que el polo es el reino del hielo y la desolación Siempre se presenta a mi imaginación como la región de la belleza y el placer Allí, Margaret, el sol siempre permanece visible, con su enorme disco bordeando el horizonte y esparciendo un eterno resplandor Allí, porque, con tu permiso, hermana mía, debo depositar alguna confianza en los navegantes que me precedieron Allí la nieve y el hielo se desvanecen y navegando sobre un mar en calma El navío se puede deslizar suavemente hasta una tierra que supera en maravillas y belleza A todas las regiones descubiertas hasta hoy en el mundo habitado Puede que sus paisajes y sus características sean incomparables Como ocurre en efecto con los fenómenos de los cuerpos celestes en estas soledades ignotas ¿Qué no podremos esperar de unas tierras que gozan de luz eterna? Allí podré descubrir la maravillosa fuerza que atrae la aguja de la brújula Y podré comprobar miles de observaciones celestes que precisan sólo que se lleve a cabo este viaje Para conseguir que todas sus aparentes contradicciones adquieran coherencia para siempre Saciaré mi ardiente curiosidad cuando vea esa parte del mundo que nadie visitó jamás Jamás antes Y cuando pise una tierra que no fue hollada jamás por el pie del hombre Esos son mis motivos Y son suficientes para aplacar cualquier temor ante los peligros o la muerte Y para obligarme a emprender este penoso viaje Con la alegría de un muchacho que sube a un pequeño bote Con sus compañeros de juegos Con la intención de emprender una expedición para descubrir las fuentes del río de su pueblo Pero, aun suponiendo que todas esas conjeturas sean falsas No podrás negar el inestimable beneficio que aportaré a toda la humanidad Hasta la última generación Con el descubrimiento de una ruta cerca del polo Que conduzca hacia esas regiones para llegar a las cuales En la actualidad se precisan varios meses O con el descubrimiento del secreto del Himal Lo cual, si es que es posible Sólo puede llevarse a cabo mediante una empresa como la mía Estas reflexiones han mitigado el nerviosismo con el que comencé mi carta Y siento que mi corazón arde Ahora con un entusiasmo que me eleva al cielo Porque nada contribuye tanto a tranquilizar el espíritu Como un propósito firme Un punto en el cual el alma pueda fijar su mirada intelectual Esta expedición fue mi sueño más querido desde que era yo muy joven Leí con fruición las narraciones de los distintos viajes que se habían realizado Con la idea de alcanzar el norte del océano pacífico A través de los mares que rodean el polo Seguramente recuerdes que la biblioteca de nuestro buen tío Thomas Se reducía a una historia de todos los viajes realizados Con intención de descubrir nuevas tierras Mi educación fue descuidada Aunque siempre me apasionó la lectura Aquellos libros fueron mi estudio día y noche Y a medida que los conocía mejor Aumentaba el pesar que sentí cuando Siendo un niño Supe que la última voluntad de mi padre Prohibía a mí Y a mi tío Que me permitiera embarcar y abrazar la vida de Marino Esos fantasmas desaparecieron cuando Por primera vez Leí con detenimiento a aquellos poetas Cuyas efusiones capturaron mi alma Y la elevaron al cielo Yo mismo me convertí también en poeta Y durante un año viví en un paraíso de mi propia invención Imaginaba que yo también podría ocupar un lugar en el templo Donde se veneran los nombres de Homero y Shakespeare Tú sabes bien cómo fracasé Y cuán duro fue para mí aquel desengaño Pero precisamente por aquel entonces Recibí la herencia de mi primo Y mis pensamientos regresaron al cauce que habían seguido hasta entonces Ya han pasado seis años Desde que decidí llevar a cabo esta empresa Incluso ahora Puedo recordar la hora en la cual decidí emprender esta aventura Empecé por someter mi cuerpo a las penalidades Acompañé a los balleneros en varias expediciones al mar del norte Y voluntariamente sufrí el frío El hambre La sed Y la falta de sueño Durante el día A menudo Trabajé más duro que el resto de los marineros Y dediqué mis noches al estudio de las matemáticas La teoría de la medicina Y aquellas ramas de las ciencias físicas De las cuales un marino aventurero Podría obtener gran utilidad práctica En dos ocasiones me enrolé como suboficial En un ballenero groelandés Y me desenvolví bastante bien Debo reconocer que me sentí un poco orgulloso Cuando el capitán me ofreció ser el segundo de a bordo en el barco Y me pidió muy encarecidamente Que me quedara con él Pues consideraba que mis servicios le eran muy útiles Y ahora, querida Margaret ¿No merezco protagonizar una gran empresa? Mi vida podría haber transcurrido entre lujos y comodidades Pero he preferido la gloria a cualquier otra tentación Que las riquezas pudieran ponerme en mi camino Ah, ojalá que algunas palabras de ánimo Me confirmaran que es posible Mi valor y mi decisión son firmes Pero mi esperanza a veces duda Y mi ánimo con frecuencia decae Estoy a punto de emprender un viaje largo Y difícil Y los peligros del mismo Exigirán que mantenga toda mi fortaleza No solo se me pedirá que eleve el ánimo de los demás Sino que me veré obligado a sostener mi propio espíritu Cuando los demás desfallezca Esta es la época más favorable para viajar en Rusia Los habitantes de esta parte Se deslizan con rapidez con sus trineos sobre la nieve El desplazamiento es muy agradable Y en mi opinión Mucho más placentero que los viajes en las diligencias inglesas El frío no es excesivo Especialmente si vas envuelto en pieles Una indumentaria que no he tardado en adoptar Porque hay una gran diferencia Entre andar caminando por cubierta Y quedarse sentado sin hacer nada durante horas Cuando la falta de movilidad Provoca que la sangre se te congele prácticamente en las venas No tengo ninguna intención De perder la vida en el camino Que va desde San Petersburgo a Arcángel Partiré hacia esta última ciudad Dentro de 15 días o 3 semanas Y mi intención es fletar un barco allí Lo cual podrá hacerse fácilmente Si le pago el seguro al propietario Y contratar a tantos marineros Como considere necesarios Entre aquellos que estén acostumbrados A la caza de ballenas No tengo intención de hacerme a la mar Hasta el mes de junio ¿Y cuándo regresaré? Ah mi querida hermana ¿Cómo puedo responder esa pregunta? Si tengo éxito Transcurrirán muchos Muchos meses Quizá años Antes de que podamos encontrarnos de nuevo Si fracaso Me verás pronto O nunca Adiós mi querida Mi buena Margaret Que el cielo derrame todas las bendiciones sobre ti Y me proteja a mí Para que pueda ahora y siempre Demostrarte mi gratitud Por todo tu cariño y tu bondad Tu afectuoso hermano R. Walton Carta 2 A la señora Savile Inglaterra Arcángel 28 de marzo de 1700 y algo Qué despacio pasa el tiempo aquí Atrapado como estoy por el hielo y la nieve He dado un paso más para llevar a cabo mi proyecto Ya he alquilado un barco Y me estoy ocupando ahora de reunir a la tripulación Los que ya he contratado parecen ser hombres de los que uno se puede fiar Y desde luego parecen intrépidos y valientes Pero hay una cosa que aún no me ha sido posible conseguir Y siento esa carencia como una verdadera desgracia No tengo ningún amigo Margaret Cuando esté radiante con el entusiasmo de mi éxito No habrá nadie que comparta mi alegría Y si me asalta la tristeza Nadie intentará consolarme en la amargura Puedo plasmar mis pensamientos en el papel Es cierto Pero ese me parece un modo muy pobre de comunicar mis sentimientos Me gustaría contar con la compañía de un hombre que me pudiera comprender Cuya mirada contestará a la mía Puedes acusarme de ser un romántico, mi querida hermana Pero siento amargamente la necesidad de contar con un amigo No tengo a nadie junto a mí que sea tranquilo pero valiente Que posea un espíritu cultivado y, al tiempo, de mente abierta Cuyos gustos se parezcan a los míos Para que apruebe o corrija mis planes ¿Qué necesario sería un amigo así para enmendar los errores de tu pobre hermano? Soy demasiado impulsivo en mis actos Y demasiado impaciente ante las dificultades Pero hay otra desgracia que me parece aún mayor Y es haberme educado yo solo Durante los primeros 14 años de mi vida Nadie me puso normas Y no leí nada salvo los libros de viajes del tío Thomas A esa edad empecé a conocer a los poetas más celebrados de nuestra patria Pero solo cuando ya no podía obtener los mejores frutos de tal decisión Comprendí la necesidad De aprender otras lenguas distintas a las de mi país natal Ahora tengo 28 años Y en realidad soy más ignorante que un estudiante de 15 Es cierto que he reflexionado más Y que mis sueños son más ambiciosos y grandiosos Pero, como dicen los pintores Necesitan armonía Y por eso me hace mucha falta un amigo Que tenga el suficiente juicio Para no despreciarme como romántico Y el suficiente cariño hacia mí Como para intentar ordenar mis pensamientos En fin Son lamentaciones inútiles Con toda seguridad no encontraré a ningún amigo en estos inmensos océanos Ni siquiera aquí, en Arcángel Entre los marineros y los pescadores Sin embargo, incluso en esos rudos pechos Laten algunos sentimientos Ajenos a lo peor de la naturaleza humana Mi lugarteniente, por ejemplo Es un hombre de extraordinario valor y arrojo Y tiene un enloquecido deseo de gloria Es inglés Y a pesar de todos sus prejuicios nacionales y profesionales Que no se han pulido con la educación Aún conserva algo de las cualidades humanas más nobles Lo conocí a bordo de un barco ballenero Y cuando supe que se encontraba sin trabajo en esta ciudad De inmediato lo contraté para que me ayudara en mi aventura El primer oficial es una persona de una disposición excelente Y en el barco se le aprecia por su amabilidad Y su flexibilidad en cuanto a la disciplina De hecho Es de una naturaleza tan afable que no sale a cazar El entretenimiento más común aquí Y a menudo el único Solo porque no soporta ver Cómo se derrama la sangre inútilmente Además Es de una generosidad casi heroica Hace algunos años Estuvo enamorado de una joven señorita rusa De mediana fortuna Y como mi oficial Había amasado una considerable suma Por sus buenos oficios El padre de la muchacha Consintió que se casara Antes de la ceremonia Vio una vez a su prometida Y ella anegada en lágrimas Y arrojándose a sus pies Le suplicó que la perdonara Confesando al mismo tiempo que amaba a otro Pero que era pobre Y que su padre nunca consentiría ese matrimonio Mi generoso amigo Consoló a la suplicante joven Y tras informarse del nombre de su amante De inmediato partió en su busca Ya había comprado una granja con su dinero Y había pensado que allí pasaría el resto de su vida Pero se la entregó a su rival Junto con el resto de sus ahorros Para que pudiera comprar algún ganado Y luego Él mismo le pidió al padre de la muchacha Que consintiera el matrimonio con aquel joven Pero el viejo se negó obstinadamente Diciendo que había comprometido su honor con mi amigo Este, viendo la inflexibilidad del padre Abandonó el país Y no regresó hasta que no supo que su antigua novia Se había casado con el joven a quien verdaderamente amaba ¡Qué hombre más noble! Pensarás Y es cierto Pero después de aquello Ha pasado toda su vida a bordo de un barco Y apenas conoce otra cosa Que no sean maromas y ovenques Pero no creas que estoy dudando en mi decisión Porque me queje un poco O porque imagine un consuelo a mis penas Que tal vez jamás llegue a conocer Mi resolución es tan firme como el destino Y mi viaje solo se ha retrasado hasta que el tiempo permita que nos hagamos a la mar El invierno ha sido horriblemente duro Pero la primavera promete ser mejor E incluso se dice que se adelantará considerablemente Así que tal vez Solo tal vez Pueda zarpar antes de lo que esperaba No haré nada precipitadamente Me conoces lo suficiente como para confiar en mi prudencia y reflexión Puesto que ha sido así siempre que la seguridad de los otros se ha confiado a mi cuidado Apenas puedo describirte cuáles son mis sensaciones Ante la perspectiva inmediata de emprender esta aventura Es imposible comunicarte esa sensación de temblorosa emoción A medio camino entre el gozo y el temor Con la cual me dispongo a partir Me dirijo hacia regiones inexploradas A la tierra de las brumas y la nieve Pero no mataré ningún albatros Así que no temas por mi vida Te veré de nuevo Después de haber surcado estos océanos inmensos Y tras rodear el cabo más meridional de África o América Apenas me atrevo a confiar en semejante triunfo Sin embargo Ni siquiera puedo soportar la idea de enfrentarme a la otra cara de la moneda Escríbeme siempre que puedas Tal vez pueda recibir tus cartas en algunas ocasiones Aunque esa posibilidad se me antoja muy dudosa Cuando más las necesite para animarme Te quiero muchísimo Recuérdame con cariño Si no vuelves a saber de mí Tu afectuoso hermano R. Walton Carta 3 A la señora Saville Inglaterra Día 7 de julio De 1700 y algo Mi querida hermana Te escribo apresuradamente unas líneas Para decirte que me encuentro bien Y que he adelantado mucho en mi viaje Esta carta llegará a Inglaterra Por un marino mercante Que regresa ahora a casa desde Arcángel Es más afortunado que yo Que quizá no pueda ver mi tierra natal Durante muchos años En cualquier caso Estoy muy animado Mis hombres son valientes Y aparentemente fieles Y resueltos Ni siquiera parecen asustarles Los témpanos de hielo Que continuamente pasan a nuestro lado Flotando Y que nos advierten De los peligros de la región En la que nos internamos Ya hemos alcanzado Una latitud elevadísima Pero estamos en pleno verano Y aunque no hace tanto calor Como en Inglaterra Los vientos del sur Que nos empujan velozmente Hacia estas costas Que tan ardientemente deseo encontrar Soplan con una reconfortante calidez Que no esperaba Hasta este momento No nos han ocurrido incidentes Que merezcan apuntarse en una carta Quizá uno o dos temporales fuertes Y la rotura de un mástil Pero son accidentes Que los marinos experimentados Ni siquiera se acuerdan de anotar Y me daré por satisfecho Si no nos ocurre nada peor Durante nuestro viaje Adiós mi querida Margaret Puedes estar segura De que tanto por mí Como por ti No me enfrentaré al peligro Innecesariamente Seré sensato Perseverante Y prudente Dar recuerdos de mi parte A todos mis amigos en Inglaterra Con todo mi cariño RW Carta 4 A la señora Saville Inglaterra Día 5 de agosto de 1700 Y algo Nos ha ocurrido un suceso Tan extraño Que no puedo evitar anotarlo Aunque es muy probable Que nos encontremos antes De que estas cuartillas de papel Lleguen a ti El pasado lunes El día 31 de julio Estábamos prácticamente cercados Por el hielo Que rodeaba al barco Por todos lados Y apenas Había espacio libre En el mar Para mantenerlo a flote Nuestra situación Era un tanto peligrosa Especialmente Porque una niebla Muy densa Nos envolvía Así que decidimos Arrear velas Y detenernos A la espera De que tuviera lugar Algún cambio En la atmósfera Y en el tiempo Alrededor de las dos Levantó la niebla Y comprobamos Que había Extendiéndose En todas direcciones Bastas E irregulares Llanuras de hielo Que parecían No tener fin Algunos de mis camaradas Dejaron escapar Un lamento Y yo mismo Comencé a preocuparme Y a inquietarme Cuando de repente Una extraña figura Atrajo nuestra atención Y consiguió Distraernos De la preocupación Que sentíamos Por nuestra propia situación Divisamos Un carruaje bajo Amarrado Sobre un trineo Y tirado por perros Que se dirigía Hacia el norte A una distancia De media milla De nosotros Un ser Que tenía Toda la apariencia De un hombre Pero al parecer Con una altura Gigantesca Iba sentado En el trineo Y guiaba A los perros Vimos el rápido Avance del viajero Con nuestros catalejos Hasta que se perdió Entre las lejanas Quebradas del hielo Aquella aparición Aquella aparición Provocó en nosotros Un indecible asombro Creíamos que estábamos A cien millas De tierra firme Pero aquel suceso Parecía sugerir Que en realidad No nos encontrábamos Tan lejos Como suponíamos En cualquier caso Atrapados Como estábamos Por el hielo Era imposible Seguirle las huellas A aquella figura Que con tanta atención Habíamos observado Aproximadamente dos horas Después de aquel suceso Supimos que había Mar de fondo Y antes de que cayera La noche El cielo se rompió Y liberó Nuestro barco De todos modos Permanecimos Al pairo Hasta la mañana Porque temíamos Estrellarnos En la oscuridad Con aquellas gigantescas Masas de hielo A la deriva Que flotan En el agua Después de que Se quiebra el hielo Aproveché Ese tiempo Para descansar Unas horas Finalmente Por la mañana Tan pronto Como hubo luz Subí a cubierta Y me encontré Con que toda la tripulación Se había arremolinado En un extremo Del barco Hablando al parecer Con alguien Que estaba sobre el hielo Efectivamente Sobre un gran Témpano de hielo Había un trineo Como el otro Que habíamos visto antes Que se había acercado A nosotros Durante la noche Solo quedaba Un perro vivo Pero había Un ser humano Allí también Y los marineros Estaban intentando Convencerle De que subiera Al barco Este no era Como parecía Ser el otro Un habitante salvaje De alguna isla ignota Sino un europeo Cuando me presenté En cubierta Mi oficial dijo Aquí está Nuestro capitán Y no permitirá Que usted muera En mar abierto Al verme Aquel extraño Se dirigió A mí en inglés Aunque con un acento Extranjero Antes de que Suba al barco Dijo ¿Tendría usted La amabilidad De decirme Hacia dónde Se dirige? ¿Puedes imaginarte Mi asombro Al escuchar Que se me hacía Una pregunta semejante Y por parte De un hombre Que estaba A punto de morir Y para el cual Yo había supuesto Que mi barco Sería un bien Tan preciado Que no lo habría Cambiado por el tesoro Más grande del mundo De todos modos Contesté que formábamos Parte de una expedición Hacia el polo norte Tras oír mi respuesta Pareció tranquilizarse Y consintió Subir a bordo Dios mío Margaret Si hubieras visto Al hombre Que aceptó salvarse De aquel modo Tan extraño Tu espanto No habría tenido Límites Tenía los miembros Casi congelados Y todo su cuerpo Estaba espantosamente Demacrado Por el agotamiento Y el dolor Nunca había visto A un hombre En un estado Tan deplorable Intentamos llevarlo Al camarote Pero en cuanto Se le privó Del aire puro Se desmayó Decidimos entonces Volverlo a subir A cubierta Y reanimarlo Masajeándolo Con brandy Y obligándolo A beber Una pequeña cantidad En cuanto comenzó A mostrar señales De vida Lo envolvimos En mantas Y lo colocamos Cerca de los fogones De la cocina Muy poco a poco Se fue recuperando Y tomó Un poco de caldo Que le sentó Maravillosamente Así transcurrieron Dos días Antes de que Le fuera posible Hablar En ocasiones Temía que Sus sufrimientos Le hubieran Mermado Las facultades Mentales Cuando se hubo Recobrado Al menos En alguna medida Lo hice Trasladar A mi propio Camarote Y me ocupé De él Todo lo que Me permitían Mis obligaciones Nunca había conocido A una persona Tan interesante Sus ojos Muestran generalmente Una expresión Airada Casi Enloquecida Pero hay otros Momentos En los que Si alguien Se muestra Amable con él O le atiende Con cualquier Mínimo detalle Su gesto Se ilumina Como si dijéramos Con un rayo De bondad Y dulzura Como no he visto Jamás Pero generalmente Se muestra Melancólico Y desesperado Y a veces Le rechinan Los dientes Como si no pudiera Soportar el peso De las desgracias Que lo afligen Cuando mi invitado Se recuperó Un tanto Me costó muchísimo Mantenerlo alejado De los hombres De la tripulación Que deseaban Hacerle mil preguntas Pero no permití Que lo incomodaran Con su curiosidad Desocupada Puesto que La recuperación De su cuerpo Y mente Dependían Evidentemente De un reposo Absoluto De todos modos En una ocasión Mi lugar teniente Le preguntó Por qué se había Adentrado Tanto en los hielos Con aquel trineo Tan extraño Su rostro Inmediatamente Mostró un gesto De profundo dolor Y contestó Busco a alguien Que huye de mí ¿Y el hombre Al que persigue Viaja también Del mismo modo? Sí Entonces Creo que lo hemos visto Porque el día anterior A rescatarle a usted Vimos a unos perros Tirando de un trineo E iba un hombre en él Por el hielo Esto llamó la atención Del viajero desconocido E hizo muchas preguntas Respecto a la ruta Que había seguido Aquel demonio O bueno Así lo llamó Poco después Cuando ya estábamos Los dos solos Me dijo Seguramente Seguramente he despertado Su curiosidad Como la de esa buena gente Pero es usted Demasiado considerado Como para hacerme preguntas Está usted en lo cierto De todos modos Sería una impertinencia Y una desconsideración Por mi parte Molestarle con cualquier curiosidad Sin embargo Me ha salvado usted De una situación Difícil y peligrosa Ha sido usted Muy caritativo Al devolverme la vida Poco después Me preguntó Si yo creía Que el hielo Al resquebrajarse Podría haber acabado Con el otro trineo Le contesté Que no podía Responder con certeza Alguna Porque el hielo No se había quebrado Hasta cerca de medianoche Y el otro viajero Podría haber alcanzado Un lugar seguro antes Pero eso tampoco Podría afirmarlo Con certeza A partir de ese momento El desconocido Pareció muy deseoso De subir a cubierta Para intentar avistar El trineo Que le había precedido Pero lo he convencido De que se quede En el camarote Porque aún Se encuentra demasiado débil Para soportar El aire cortante Pero le he prometido Que alguno de mis hombres Estará vigilando por él Y que le dará Cumplida noticia Si se observa Alguna cosa rara Ahí afuera Esto es lo que puedo decir Hasta el día de hoy Respecto a este extraño Incidente El desconocido Ha ido mejorando Poco a poco Pero permanece Muy callado Y parece inquieto Y nervioso Cuando en el camarote Entra cualquiera Que no sea yo Sin embargo Sus modales Son tan amables Y educados Que todos los marineros Se preocupan por él Aunque han hablado Aunque han hablado Muy poco con él Por mi parte Comienzo a apreciarlo Como a un hermano Y su constante Y profundo dolor Provoca en mí Un sentimiento De comprensión Y compasión Debe de haber sido Un ser maravilloso En otros tiempos Puesto que incluso ahora En la derrota Resulta tan atractivo Y encantador En una de mis cartas Mi querida Margaret Te dije que no encontraría Ningún amigo En este vasto océano Sin embargo He encontrado Un hombre al que Antes de que su espíritu Se hubiera quebrado Por el dolor Yo habría estado encantado De considerar Como a un hermano Del alma Seguiré escribiendo Mi diario Respecto a este desconocido Cuando me sea posible Si es que se producen Acontecimientos novedosos Que merezcan relatarse Día 13 de agosto De 1700 Y algo El aprecio que siento Por mi invitado Aumenta cada día Este hombre despierta A un tiempo Mi admiración Y mi piedad Hasta extremos asombrosos ¿Cómo puedo ver A un ser tan noble Destrozado por la desdicha Sin sentir Una tremenda punzada De dolor Es tan amable Y tan inteligente Y es muy culto Y cuando habla Aunque escoge Sus palabras Con elegante cuidado Estas fluyen Con una facilidad Y una elocuencia Sin igual Ahora ya se encuentra Muy restablecido De su enfermedad Y está continuamente Encubierta Al parecer Buscando el trineo Que iba Adelante de él Sin embargo Aunque parece infeliz Ya no está Ya no está tan espantosamente Sumido En su propio dolor Sino que se interesa También mucho Por los asuntos De los demás Me ha hecho Muchas preguntas Sobre mis propósitos Y le he contado Mi pequeña historia Con franqueza Parecía alegrarse De la confianza Que le demostré Y me sugirió Algunas modificaciones En mi plan Que me parecieron Extremadamente útiles No hay pedantería En su conducta Sino que todo lo que hace Parece nacer Exclusivamente del interés Que instintivamente Siente por el bienestar De aquellos que lo rodean A menudo Parece abatido Por la pena Y entonces Se sienta solo E intenta vencer Todo aquello Que hay de osco Y asocial En su talante Estos paroxismos Pasan sobre él Como una nube Delante del sol Aunque su abatimiento Nunca le abandona He intentado Ganarme su confianza Y espero Haberlo conseguido Un día Le mencioné El deseo Que siempre había sentido De contar con un buen amigo Que me comprendiera Y me ayudara Con sus consejos Le dije Que yo no era Ese tipo de hombres Que se ofenden Por los consejos ajenos Todo lo que sé Lo he aprendido solo Y quizá No confío Suficientemente En mis propias fuerzas Así que me gustaría Que ese compañero Fuera más sabio Y tuviera más experiencia Que yo Para que me aportara Confianza Y me apoyara No creo Que sea imposible Encontrar un verdadero amigo Estoy de acuerdo Con usted Contestó el desconocido En considerar Que la amistad No es solo deseable Sino un bien posible Yo tuve Yo tuve antaño Un amigo El mejor De todos Los seres humanos Así que Creo que estoy Capacitado Para juzgar La amistad Usted Espera Conseguirla Y tiene El mundo Ante usted Así que No hay razón Para desesperar Pero yo Yo lo he perdido Todo Y ya no puedo Empezar Mi vida De nuevo Cuando dijo eso Su rostro Adoptó Un expresivo Gesto De serenidad Y dolor Que me llegó Al corazón Pero Él permaneció En silencio Y después Se retiró A su camarote Aunque tiene El alma destrozada Nadie aprecia Más que él Las bellezas De la naturaleza El cielo Estrellado El mar Y todos los paisajes Que nos proporcionan Estas maravillosas regiones Parecen tener aún El poder De elevar su alma Un hombre como él Tiene una doble existencia Puede sufrir Todas las desgracias Y caer abatido Por todos los desengaños Sin embargo Cuando se encierre En sí mismo Será como Un espíritu celestial Que tiene un halo En torno a sí Cuyo cerco No puede atravesar Ni la angustia Ni la locura ¿Te burlas Por el entusiasmo Que muestro Respecto a este Extraordinario vagabundo? Si es así Debes de haber perdido Esa inocencia Que fue antaño Tu encanto característico Sin embargo Si quieres Puedes sonreír Ante la emoción De mis palabras Mientras yo encuentro Cada día Nuevas razones Para repetirlas Día 19 de agosto De 1700 Y algo Ayer el desconocido Me dijo Naturalmente Capital Walton Se habrá dado cuenta De que he sufrido Grandes E insólitas Desventuras En cierta ocasión Pensé Que el recuerdo De esas desgracias Moriría conmigo Pero usted Ha conseguido Que cambie de opinión Usted busca Conocimiento Y sabiduría Como lo busqué yo Y espero De todo corazón Que el fruto De sus deseos No sea Una víbora Que le muerda Como lo fue Para mí No sé Si el relato De mis desgracias Le resultará útil Sin embargo Si así lo quiere Escuche Mi historia Creo Que los extraños Sucesos Que tienen relación Con mi vida Pueden proporcionarle Una visión De la naturaleza Humana Que tal vez Pueda ampliar Sus facultades Y su comprensión Del mundo Sabrá usted De poderes Y acontecimientos De tal magnitud Que siempre Los creyó Imposibles Pero no tengo Ninguna duda De que mi historia Aportará por sí misma Las pruebas De que son verdad Los sucesos De que se compone Evidentemente Podrás imaginar Que me sentí Muy halagado Por esa demostración De confianza Sin embargo Apenas podía Soportar Que tuviera Que sufrir De nuevo El dolor De contarme Sus desgracias Estaba deseoso De oír El relato Prometido En parte Por curiosidad Y en parte Por el vivo deseo De intentar Cambiar su destino Si es que semejante Cosa estaba En mi mano Expresé Estos sentimientos En mi respuesta Gracias por su comprensión Contestó Pero es inútil Mi destino Casi está cumplido No espero Más que una cosa Y luego podré Descansar en paz Comprendo Sus sentimientos Añadió Viendo que yo Tenía intención De interrumpirle Pero está usted Muy equivocado Amigo mío Si me permite Que le llame así Nada puede cambiar Mi destino Escuche mi historia Y entenderá usted Por qué está Irrevocablemente decidido Luego me dijo Que comenzaría A contarme su historia Al día siguiente Cuando yo dispusiera De algún tiempo Esta promesa Me arrancó Los más calurosos Agradecimientos He decidido Que todas las noches Cuando no esté Demasiado ocupado Escribiré Lo que me cuente Durante el día Con tanta fidelidad Como me sea posible Y con sus propias palabras Y si tuviera Muchos compromisos Al menos Tomaré notas El manuscrito Sin duda Te proporcionará Un gran placer Pero yo Que lo conozco Y que escucharé La historia De sus propios labios Con cuánto interés Y cuánto cariño Lo leeré Algún día En el futuro Capítulo 1 Soy ginebrino Por nacimiento Y mi familia Es una de las más Distinguidas De esa república Durante muchos años Mis antepasados Han sido consejeros Y magistrados Y mi padre Había ocupado Varios cargos públicos Con honor Y buena reputación Todos los que Lo conocían Lo respetaban Por su integridad Y su infatigable Dedicación A los asuntos públicos Dedicó su juventud A los aconteceres De su país Y sólo cuando Su vida Comenzó a declinar Pensó en el matrimonio Y en ofrecer A su patria Hijos Que pudieran Perpetuar sus virtudes Y su nombre En el futuro Como las circunstancias Especiales De su matrimonio Ilustran bien Cuál era su carácter No puedo evitar Referirme a ellas Uno de sus amigos Más íntimos Era un comerciante Que debido A numerosas desgracias Desde una posición Floreciente Cayó en la pobreza Este hombre Cuyo nombre Era Buford Tenía un carácter Orgulloso Y altivo Y no podía Soportar Vivir en la pobreza Y en el olvido En el mismo país En el que Antiguamente Se había distinguido Por su riqueza Y su magnificencia Así pues Habiendo pagado Sus deudas Del modo Más honroso Que pudo Se retiró Con su hija A la ciudad De Lucerna Donde Vivió En el anonimato Y en la miseria Mi padre Quería mucho A Buford Con una verdadera Amistad Y lamentó Mucho su retiro En circunstancias Tan desgraciadas También sentía Mucho la pérdida De su compañía Y decidió Ir a buscarlo E intentar Persuadirlo De que comenzara De nuevo Con su crédito Y su ayuda Buford Había tomado Medidas muy eficaces Para esconderse Y transcurrieron Diez meses Antes de que Mi padre Descubriera Su morada Entusiasmado Por el descubrimiento Se dirigió Inmediatamente A la casa Que estaba situada En una calle principal Cerca del rius Pero cuando entró Solo la miseria Y la desesperación Le dieron la bienvenida Buford Apenas había Conseguido Salvar una suma De dinero Muy pequeña Del naufragio De su fortuna Pero era suficiente Para proporcionarle Sustento Durante algunos meses Y mientras tanto Esperaba encontrar Algún empleo Respetable En casa De algún comerciante Pero durante ese Periodo de tiempo No hizo nada Y con más tiempo Para pensar Solo consiguió Que su tristeza Se hiciera más profunda Y más dolorosa Y al final Se apoderó De tal modo De su mente Que tres meses después Yacía enfermo En su cama Incapaz De moverse Su hija Lo atendía Con todo el cariño Pero veía Con desesperación Como sus pequeños Ahorros Desaparecían Rápidamente Y no había Ninguna otra Perspectiva Para ganarse El sustento Pero Caroline Buford Poseía una Inteligencia Poco común Y su valentía Consiguió Sostenerla En la adversidad Se buscó Un trabajo Humilde Hacía objetos De mimbre Y por otros medios Pudo ganar un dinero Que apenas era suficiente Para poder comer Transcurrieron Varios meses así Su padre Se puso peor La mayor parte De su tiempo La empleaba Caroline En atenderlo Sus medios De subsistencia Menguaban Constantemente A los diez meses Su padre Murió Entre sus brazos Dejándola Huérfana Y desamparada Este último golpe La abatió Completamente Y cuando mi padre Entró en aquella habitación Ella estaba Arrodillada Ante el ataúd De Buford Llorando Amargamente Se presentó allí Como un ángel Protector Para la pobre muchacha Que se encomendó A su cuidado Y después del entierro De su amigo Mi padre La llevó a Ginebra Y la puso Bajo la protección De un conocido Dos años después De esos acontecimientos La convirtió En su esposa Cuando mi padre Se convirtió En esposo Y padre Descubrió Que los deberes De su nueva situación Le ocupaban Tanto tiempo Que tuvo que abandonar Muchos de sus Trabajos públicos Y dedicarse Y dedicarse A la educación De sus hijos Yo era el mayor Y estaba destinado A ser el sucesor En todos sus trabajos Y obligaciones Nadie en el mundo Habrá tenido padres Más cariñosos Que los míos Mi bienestar Y mi salud Fueron sus únicas Preocupaciones Especialmente Porque durante muchos años Yo fui Su único hijo Pero antes De continuar Con mi historia Debo contar Un incidente Que tuvo lugar Cuando tenía Cuatro años De edad Mi padre Tenía una hermana Que lo adoraba Y que se había Casado muy joven Con un caballero Italiano Poco después De su matrimonio Ella había Acompañado A su marido A su país natal Y durante algunos años Mi padre No tuvo apenas Contacto con ella Por esas fechas Ella murió Y pocos meses después Mi padre Recibió una carta De su cuñado Que le comunicaba Su intención De casarse Con una dama italiana Y le pedía A mi padre Que se hiciera Cargo de la pequeña Elizabeth La única hija De su hermana fallecida Es mi deseo Que la consideres Como si fuera Tu propia hija Decía en la carta Y que la eduques En consecuencia La fortuna De su madre Quedará a su disposición Y te remitiré Los documentos Para que tú mismo Los custodies Te ruego Que reflexiones Mi propuesta Y decidas Si prefieres Educar a tu sobrina Tú mismo O encomendar Esa tarea A una madrastra Mi padre Mi padre No lo dudó E inmediatamente Viajó a Italia Para acompañar A la pequeña Elizabeth A su futuro hogar Muy a menudo Oí decir a mi padre Que en aquel entonces Era la niña más bonita Que había visto jamás Y que incluso entonces Ya mostraba signos De poseer Un carácter amable Y cariñoso Estos detalles Y su deseo De afianzar Tanto como fuera posible Los lazos Del amor familiar Determinaron Que mi madre Considerara A Elizabeth Como mi futura esposa Y nunca encontró Razones Que le impidieran Sostener Semejante plan Desde aquel momento Elizabeth Lavenza Se convirtió En mi compañera De juegos Y cuando crecimos En mi amiga Era tranquila Y de buen carácter Pero divertida Y juguetona Como un bichito Veraniego Aunque era Despierta Y alegre Sus sentimientos Eran intensos Y profundos Y muy cariñosa Disfrutaba De la libertad Más que nadie Pero tampoco Nadie Era capaz De obedecer Con tanto encanto A las órdenes O a los gustos De otros Era muy imaginativa Sin embargo Su capacidad Para aplicarse En el estudio Era notable Elizabeth Era la imagen De su espíritu Sus ojos De color avellana Aunque tan vivos Como los de un pajarillo Poseían Una atractiva Dulzura Su figura Era ligera Y airosa Y aunque era capaz De soportar El cansancio Y la fatiga Parecía la criatura Más frágil Del mundo Aunque yo Admiraba su inteligencia Y su imaginación Me encantaba Ocuparme de ella Como lo haría De mi animal favorito Nunca vi Tantos encantos En una persona Y en una inteligencia Unidos A tanta humildad Todo el mundo Adoraba Elizabeth Si los criados Tenían alguna Petición que hacer Siempre Siempre Buscaban Su intercesión No había Entre nosotros Ninguna clase De peleas O enfados Porque Aunque nuestros caracteres Eran muy distintos Incluso Había armonía En esa diferencia Yo era más calmado Y filosófico Que mi compañera Sin embargo No era tan dócil Y sumiso Era capaz De estar concentrado En el estudio Más tiempo Pero no era Tan constante Como ella Me encantaba Investigar Lo que ocurría En el mundo Ella Prefería Ocuparse En perseguir Las etéreas Creaciones De los poetas El mundo Era para mí Un secreto Que deseaba Desvelar Para ella Era un espacio Que deseaba Poblar Con sus propias Imaginaciones Mis hermanos Eran considerablemente Más jóvenes Que yo Pero yo Contaba con un amigo Entre mis compañeros De escuela Que compensaba Esa deficiencia Henry Clerval Era hijo De un comerciante De Ginebra Un amigo Íntimo De mi padre Era un muchacho De un talento Y una imaginación Singulares Recuerdo Que cuando Solo tenía Nueve años Escribió Un cuento De hadas Que fue La delicia Y el asombro De todos Sus compañeros Su estudio Favorito Consistía En los libros De caballería Y las novelas Y cuando era Muy joven Puedo recordar Que solíamos Representar Obras de teatro Que componía Él mismo A partir De aquellos libros Siendo Siendo los principales Personajes De las mismas Orlando Robin Hood Amadís Y San Jorge No creo Que hubiera Un joven Más feliz Que yo Mis padres Eran indulgentes Y mis compañeros Encantadores Nunca Se nos obligó A estudiar Y por alguna razón Siempre teníamos Algún objetivo A la vista Que nos empujaba A aplicarnos Con fruición Para obtener Lo que pretendíamos Era mediante Este método Y no por la emulación Por lo que estudiábamos A Elizabeth No se le dijo Que se aplicara Especialmente En el dibujo Para que sus compañeras No la dejaran atrás Pero el deseo De agradar a su tía La empujaba A representar Algunas escenas Que le gustaban Aprendimos latín E inglés Así que podíamos Leer textos En esas lenguas Y lejos De que el estudio Nos pudiera resultar Odioso Por los castigos Nos encantaba Aplicarnos a ello Y nuestros entretenimientos Eran lo que otros niños Consideraban Deberes Quizá No leímos Tantos libros Ni aprendimos Idiomas Con tanta rapidez Como aquellos Que siguen una disciplina Concreta Con un método Preciso Pero lo que aprendimos Se imprimió Más profundamente En nuestra memoria En la descripción De nuestro círculo familiar He incluido A Henry Clerval Porque siempre Estaba con nosotros Iba a la escuela Conmigo Y generalmente Pasaba la tarde En nuestra casa Como era hijo único Y no tenía Con quien Entretenerse En casa Su padre Estaba encantado De que encontrara Amigos En la nuestra Y en realidad Nunca éramos Del todo felices Si Clerval No estaba Con nosotros Capítulo 2 Los acontecimientos Que influyen Decisivamente En nuestros destinos A menudo Tienen su origen En sucesos triviales La filosofía natural Es el genio Que ha ordenado Mi destino Así pues En este resumen De mis primeros años Deseo explicar Aquellos hechos Que me condujeron A sentir Una especial predilección Por la ciencia Cuando tenía Once años Fuimos todos De excursión A los baños Que hay cerca De Thunton Las inclemencias Del tiempo Nos obligaron A quedarnos Todo un día Encerrados En la posada En aquella casa Por casualidad Encontré un volumen Con las obras De Cornelio Agripa Lo abrí Sin mucho interés La teoría Que intentaba Demostrar Y los maravillosos Hechos Que relataba Pronto cambiaron Aquella apatía En entusiasmo Una nueva luz Se derramó Sobre mi entendimiento Y dando saltos De alegría Comuniqué Aquel descubrimiento A mi padre No puedo dejar De señalar aquí Cuántas veces Los maestros Tienen ocasión De dirigir Los gustos De sus alumnos Hacia conocimientos Útiles Y cuántas veces Lo desaprovechan Inconscientemente Mi padre Observó Sin mucho interés La cubierta Del libro Y dijo Ah Cornelio Agripa Mi querido Víctor No pierdas El tiempo En estas cosas No son Más que Tonterías Inútiles Si en vez De esa advertencia O incluso Esa exclamación Mi padre Se hubiera tomado La molestia De explicarme Que las teorías De Agripa Ya habían quedado Completamente Refutadas Y que se había Resultado Los descubrimientos Modernos Es posible Incluso Que mis ideas Nunca hubieran Recibido El impulso Fatal Que me condujo A la ruina Pero aquella Mirada Displicente Que mi padre Había lanzado Al libro En ningún caso Me aseguraba Que supiera Siquiera De que se trataba Así que Continué Leyendo Aquel volumen Con la mayor Avidez Cuando regresé A casa Mi primera Ocupación Fue procurarme Todas las obras De ese autor Y después Las de Paracelso Y las de Alberto Magno Leí Y estudié Con deleite Las locas Fantasías De esos autores Me parecían Tesoros Que conocían Muy pocos Aparte de mí Y aunque A menudo Deseé Comunicar a mi padre Aquellos conocimientos Secretos Sin embargo Su firme Desaprobación De Agripa Mi autor Favorito Siempre me retuvo De todos modos Le descubrí Mi secreto A Elizabeth Bajo la estricta Promesa De guardar secreto Pero no pareció Muy interesada En la materia Así que Continué Mis estudios Solo Puede resultar Un poco extraño Que en el siglo Dieciocho Apareciera Un discípulo De Alberto Magno Pero yo No pertenecía A una familia De científicos Ni había asistido A ninguna clase En Ginebra Así pues La realidad No enturbiaba Mis sueños Y me entregué Con toda la pasión A la búsqueda De la piedra Filosofal Y al elixir De la vida Y esto último Acaparaba Toda mi atención La riqueza Era para mí Un asunto menor Pero ¿Qué fama Alcanzaría Mi descubrimiento Si yo pudiera Eliminar La enfermedad De la condición Humana Y conseguir Que el hombre Fuera invulnerable A cualquier cosa Excepto A una muerte Violenta Esas no eran Mis únicas Ensoñaciones Invocar La aparición De fantasmas Y demonios Era una sugerencia Constante De mis escritores Favoritos Y yo Ansiaba Poder hacerlo Inmediatamente Y si mis Encantamientos Nunca resultaban Exitosos Yo atribuía Los fracasos Más a mi Inexperiencia Y a mis Errores Que a la falta De inteligencia O a la incompetencia De mis maestros Los fenómenos Naturales Que tienen lugar Todos los días Delante de nuestros ojos No me pasaban Desapercibidos La destilación De la cual Mis autores Favoritos Eran absolutamente Ignorantes Me causaba Asombro Pero con lo que Me quedé maravillado Fue con algunos Experimentos Con una bomba De aire Que llevaba a cabo Un caballero Al que solíamos Visitar La ignorancia De mis filósofos En estas Y muchas otras Disciplinas Sirvieron para Desacreditarlos A mis ojos Pero no podía Apartarlos A un lado Definitivamente Antes de que Algún otro sistema Ocupara su lugar En mi mente Cuando tenía Alrededor de 14 años Estábamos en nuestra Casa cerca De Belrive Y fuimos testigos De una violenta Y terrible tormenta Había bajado Desde el Jura Y los truenos Estallaban Uno tras otro Con un aterrador Estruendo En los cuatro Puntos cardinales Del cielo Mientras duró La tormenta Yo permanecí Observando su desarrollo Con curiosidad Y asombro Cuando estaba allí En la puerta De repente Observé un rayo De fuego Que se levantaba Desde un viejo Y precioso roble Que se encontraba A unas 20 yardas De nuestra casa Y en cuanto Aquella luz Resplandeciente Se desvaneció Pude ver Que el roble Había desaparecido Y no quedaba Nada allí Salvo un tocón Abrazado A la mañana Siguiente Cuando fuimos A verlo Nos encontramos El árbol Increíblemente Carbonizado No se había rajado Por el impacto Sino que había Quedado reducido Por completo A astillas De madera Nunca Vi una cosa Tan destrozada La catástrofe Del árbol Me dejó Absolutamente Asombrado Entre otras Cuestiones Sugeridas Por el mundo Natural Profundamente Interesado Le pregunté A mi padre Por la naturaleza Y el origen De los truenos Y los rayos Me dijo Que era Electricidad Y me explicó También los efectos De aquella fuerza Construyó Una pequeña Máquina eléctrica E hizo Algunos Pequeños Experimentos Y preparó Una cometa Con una cuerda Y un cable Que podía Extraer Aquel fluido Desde las nubes Este último golpe Acabó de derribar A Cornelio Agripa A Alberto Magno Y a Paracelso Que durante tanto tiempo Habían sido reyes Y señores De mi imaginación Pero Por alguna fatalidad No me sentí Inclinado A estudiar Ningún sistema Moderno Y este desinterés Tenía su razón De ser En la siguiente Circunstancia Mi padre Expresó Su deseo De que yo Asistiera A un curso Sobre filosofía Natural A lo cual Accedí Encantado Hubo algún Inconveniente Que impidió Que yo Asistiera A aquellas lecciones Hasta que El curso Casi hubo Concluido La clase A la que Acudí Aunque Casi Era la última Del curso Me resultó Absolutamente Incomprensible El profesor Hablaba Con gran convicción Del potasio Y el boro Los sulfatos Y los óxidos Unos términos A los que yo No podía Asociar Idea alguna Me desagradó Profundamente Una ciencia Que A mi entender Solo consistía En palabras Desde aquel momento Hasta que fui A la universidad Abandoné Por completo Mis antaño Apasionados Estudios De ciencia Y filosofía Natural Aunque Aún leía Con deleite A Plinio Y a Buffon Autores Que en mi opinión Eran casi Iguales En interés Y utilidad En aquella época Mi principal interés Eran las matemáticas Y la mayoría De las ramas De estudio Que se relacionan Con esa disciplina También estaba Muy ocupado En el aprendizaje De idiomas Ya conocía Un poco El latín Y comencé A leer Sin ayuda Del lexicón A los autores Griegos Más sencillos También sabía Inglés Y alemán Perfectamente Y ese Era el listado De mis conocimientos A la edad De 17 años Y se podrá Usted imaginar Que empleaba Todo mi tiempo En adquirir Y conservar Los conocimientos De aquellas Diferentes materias Otra tarea Recayó sobre mí Cuando me convertí En maestro De mis hermanos Ernest Ernest Era cinco años Más joven Que yo Y era Mi principal Alumno Desde que era Muy pequeño Había tenido Una salud Delicada Razón por la cual Elizabeth y yo Habíamos sido Sus enfermeros Habituales Tenía un carácter Muy dulce Pero era incapaz De concentrarse En ningún Trabajo serio William El más joven De la familia Era un muy niño Y la criatura Más bonita Del mundo Sus alegres Ojos azules Los hoyuelos En sus mejillas Y sus gestos Salameros Inspiraban El cariño Más tierno Así era Nuestra vida familiar De la cual Permanecían siempre Alejados Las preocupaciones Y el dolor Mi padre Dirigía Nuestros estudios Y mi madre Formaba parte De nuestros juegos Ninguno de nosotros Gozaba de predilección Alguna sobre los demás Y nunca se escucharon En casa Órdenes autoritarias Pero nuestro cariño Mutuo Nos empujaba A obedecer Y a satisfacer Hasta el más mínimo Deseo De los demás Yo soy holistócrata Si te gustó Este video Por favor Dale a like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete A nuestro canal Y activa La campanita Para que te enteres Antes que nadie De nuestras nuevas Publicaciones Y si crees Que lo merecemos Por favor Apoya la evolución De este proyecto En Patreon Paypal O tarjeta bancaria Los datos Están en la descripción De este material Muchas gracias Por tu compañía Yo soy holistócrata Y te espero Aquí en mi guarida En la próxima emisión ¡Suscríbete al canal!